En 1777, las colonias norteamericanas se alzaron y amenazaron con expulsar a los británicos. Pero el general inglés John Bargoyne tenía un plan para acabar con dicho levantamiento. Bargoyne siguió adelante, intentando superar cualquier obstáculo en su camino. Dirigidos por el general estadounidense Horacio Gates, los colonos estaban dispuestos a resistir. Ambas fuerzas se midieron en un encuentro decisivo, la batalla de Saratoga. Fue una lucha que duró un día entero. Fue un enfrentamiento muy sangriento. Usted es el general Horacio Gates. Se enfrentará a preguntas que podrían hacerle ganar o perder la batalla. Nosotros preguntamos, usted decide. Ponga a prueba su habilidad, estrategia y temple en decisiones de mando. Decisiones de mando. Saratoga. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos declaró su independencia de Inglaterra. Un año después, los británicos luchaban por recuperar el control sobre las 13 colonias. A finales de la primavera, en 1777, los británicos se dieron cuenta de que ya no se enfrentaban a un grupo de colonos desorganizados, pero mantenían las esperanzas de ganar. El general británico John Bargoyne disponía de 8.000 soldados ingleses y alemanes en Canadá para dirigirse a Nueva York. Bargoyne pretendía salir de Montreal y llegar a Albany en invierno. De esta forma, controlaría la zona superior del Hudson, consiguiendo separar Nueva Inglaterra de Nueva York. El 13 de junio de 1777, Bargoyne partió hacia el sur, hacia Albany, sin conocer la fuerza de su enemigo. John Bargoyne era un oficial muy bien preparado en muchos aspectos. Pero no era capaz de tener una visión general de la situación y actuaba por cuenta propia. El general Horacio Gates iba camino a Albany para unirse al mando estadounidense, una fuerza de 4.500 soldados del ejército continental y miembros de milicias, entrenados para la batalla. Su misión era encontrar un modo de detener la marcha de Bargoyne a través del frondoso bosque. La respuesta, los soldados no pueden arriesgarse en una misión contra la fuerza inglesa. Y una escaramuza con tiradores no detendrá a los británicos, ya que su infantería dispone de excelentes tiradores. Pero los leñadores pueden derribar árboles y destruir puentes en el camino británico. Eso detendría el avance y daría al ejército estadounidense más tiempo para prepararse. La respuesta es la B. Había al menos mil leñadores trabajando para hacer el camino a Bargoyne tan difícil como fuera posible. Destruyeron todos los puentes de varios ríos y tiraron abajo centenares de árboles que los británicos tuvieron que apartar. Esta táctica detuvo la marcha de los británicos, pero Bargoyne no iba a rendirse. Bargoyne envió a sus hombres a despejar el camino. Bargoyne prosiguió adelante, sin importarle los obstáculos que se iba encontrando. Mientras Bargoyne continuaba su avance hacia Albany desde el norte, un segundo ejército británico de dos mil hombres se acercaba también a Albany desde el oeste. El 2 de agosto atacaron fuerte Stanwix. La mitad de la fuerza de ataque británica era nativa. Se admiraban mucho sus técnicas de combate, pero eran difíciles de controlar. Bargoyne confiaba demasiado en la participación de estos aliados nativos. Su lealtad era siempre dudosa. Dos ejércitos británicos se dirigían hacia Albany y uno de ellos ya había llegado a fuerte Stanwix. Una pequeña fuerza estadounidense de 900 hombres se dirigió al rescate del fuerte. Como eran numéricamente inferiores, su comandante Benedict Arnold utilizó una nueva estrategia. Hizo correr el rumor de que importantes refuerzos se acercaban. Esto podía asustar a los nativos. ¿A quién envía para hacer correr un rumor entre los indígenas? A. A un hechicero indio. No se suele desobedecer a un anciano. B. A un oficial británico capturado. Las tribus son aliadas de los británicos. Y C. A un lunático. Los indígenas sienten gran respeto por los dementes. B. La respuesta. Los guerreros indios escucharían a un hechicero, pero pocos ancianos engañarían a su propia gente. Y un oficial británico puede mentir para salvarse. Sin embargo, los indios creen que los dementes son hombres santos y solo pueden decir la verdad. La respuesta es la C. Los estadounidenses consiguieron enviar a un holandés loco que hablaba un montón de lenguas y que consiguió convencer a los británicos y a sus aliados de que se iban a enfrentar a una fuerza inmensa que estaba en el valle Mohawk. La táctica supuso un éxito rotundo. Los indios huyeron al bosque. Abandonado por sus aliados, el pequeño ejército de Bargóin tuvo que retirarse hacia Canadá. Esa columna, que iba a distraer a los estadounidenses y permitir que Bargóin prosiguiera hasta Albany con una resistencia mínima, se convirtió en humo. Fue algo verdaderamente increíble. Confiado ahora, Gage decidió que había llegado el momento de pasar a la acción. Se desplazó hacia el norte, cerca de la ciudad de Saratoga, buscando el mejor terreno para librar la batalla. ¿Cuál es el mejor lugar para atacar al enemigo? A. Un barranco estrecho, para atrapar a los británicos y vencerlos. B. Una meseta elevada, es fácil de fortificar. Y C. Una zona pantanosa, el terreno hará que la lucha sea difícil. B. Septiembre de 1777. La Batalla de Saratoga. El general británico John Bargóin se dirige hacia Nueva York para acabar con la resistencia estadounidense. Para vencer a Bargóin, el general Horacio Gates debe hallar el mejor terreno junto al río Hudson para librar la batalla. A. Un barranco estrecho, para atrapar a los británicos y vencerlos. B. Una meseta elevada, es fácil de fortificar. Y C. Una zona pantanosa, el terreno hará que la lucha sea difícil. La respuesta, es poco probable que los británicos caigan en la trampa de un barranco estrecho. Y en el pantano la lucha resultaría complicada para ambos bandos. Pero una meseta elevada ofrece una gran visibilidad del terreno y es sencilla de defender. La respuesta es la B. Cuando el general Gates y su ejército se dirigieron hacia el norte para enfrentarse a Bargóin, buscaban una posición defensiva naturalmente fuerte y la encontraron en las colinas de Vimes. Vimes es una meseta elevada sobre el río Hudson. Era la mejor zona que Gates podía encontrar para situar sus defensas contra el ejército de Bargóin. El 19 de septiembre los hombres de Gates terminaron de construir trincheras y enormes barricadas de madera. Bargóin llegó en tres columnas y se instaló en una zona conocida como Freeman's Farm. Freeman's Farm era un claro en el bosque, con un par de cabañas de troncos. Gates prefería librar una batalla defensiva. Su plan era esperar el avance de los británicos. Pero Benedict Arnold, un impulsivo oficial, no estaba de acuerdo con el plan. Arnold quería atacar inmediatamente. Arnold era el lado opuesto a Gates en casi todos los aspectos. Le encantaba estar en el fragor de la batalla. Se trataba de un desafío a la autoridad de Gates, y éste tenía que responder. ¿Cómo respondería al desafío de Benedict Arnold? A. Llegar a un acuerdo con él y enviar al combate a un pequeño cuerpo de rifles. B. Encarcelarlo y evitar de este modo que tome parte en la batalla. Y C. Degradarlo y convertirlo en soldado raso. B. La respuesta, encarcelar a Arnold o degradarle, reforzará su autoridad, pero necesitará soldados agresivos como él en esta batalla. Sin embargo, si se compromete a enviar un pequeño cuerpo de tiradores, calmará los ánimos de Arnold. Y el ataque sorpresa puede acabar con algunos soldados británicos. La respuesta es la... Le dijo a Arnold que podía conducir a un grupo de hombres hasta el bosque, por si los británicos se acercaban por ese camino. Y resultó que los británicos vinieron por ahí. A la una de la tarde, el cuerpo de tiradores divisó una avanzada británica que atravesaba una zona despejada. Los estadounidenses se escondieron en los márgenes del bosque y dispararon a los británicos en el claro. Acabando con todos ellos. En esta emboscada cayeron decenas de soldados británicos. Eufóricos, los tiradores estadounidenses salieron del bosque. Los estadounidenses pensaban que podrían aniquilarles, pero de repente comprobaron que eran solo poco más de 300 hombres enfrentados a varios miles. Se vieron obligados a huir. Situados en una extensa línea, los británicos dispararon sus mosquetes una y otra vez. Los hombres del cuerpo de tiradores serían aniquilados si no conseguían reagruparse. ¿Qué señal dará a los tiradores para reunirse? Ah, disparo de un cañón. B. Redoble de tambor. Y C. Llamada del pavo. ¿La respuesta? El disparo de cañón es una señal británica, por lo que los estadounidenses no la reconocerán. Y como el cuerpo de rifles es una pequeña unidad, no dispondrán de ningún tambor. Pero la llamada del pavo es fácil de imitar y como es muy aguda, atraerá inmediatamente la atención de los tiradores. La respuesta es la C. El comandante a cargo de los rifles, el coronel Daniel Morgan, emitió entonces ese sonido tan conocido por todos. Mantuvo la cabeza bien fría e hizo lo que había hecho en otras ocasiones. Imitó la llamada del pavo salvaje, que era la señal para que sus hombres se reunieran con él. Así reagrupó a sus hombres y consiguieron seguir luchando. Gage envió sus tropas a luchar contra los británicos. Durante las siguientes ocho horas se libró una cruda batalla en torno a Freeman's Farm. Fue una gran batalla que duró todo el día. Fue una lucha cambiante y muy sangrienta. Al anochecer, los estadounidenses casi habían logrado destruir la columna central británica. Pero de repente la columna izquierda de Bargoyne atacó el flanco estadounidense. Llegaron desde el río, tocando los tambores y las trompetas. Y atacaron a los estadounidenses por el flanco. La ofensiva estadounidense se desmoronó. Los estadounidenses retrocedieron y se retiraron. La batalla acabó en empate. Pero Gage y sus tropas habían dado muestras de su poder, acabando con 600 soldados británicos. El ánimo rozaba la euforia. El objetivo de Gage era evitar que Bargoyne llegase a Albany. Y había conseguido detener el avance de Bargoyne. Pero las tropas estadounidenses tenían un nuevo problema. La munición escaseaba. Gage debía encontrar la manera de conseguir más balas. ¿Dónde puede encontrar más munición? A. En las casas de la zona, recogiendo todo tipo de objetos de plomo para fundirlos. B. Los milicianos estadounidenses. Ellos dispondrán de balas. Y C. Los indígenas. Mediante el comercio con las tribus aliadas. 19 de septiembre de 1777. La batalla de Saratoga. Los británicos y los estadounidenses habían terminado en empate. El ejército de Horacio Gates se preparaba para el siguiente asalto contra los británicos. Pero los estadounidenses se estaban quedando sin balas. Usted es el general Horacio Gates. ¿Dónde puede encontrar más munición? A. En las casas de la zona, recogiendo todo tipo de objetos de plomo para fundirlos. B. Los milicianos estadounidenses. Ellos dispondrán de balas. Y C. Los indígenas. Mediante el comercio con las tribus aliadas. A. La respuesta. Los milicianos estadounidenses tienen balas. Pero solo para ellos. Y no pueden dar balas a otras tropas. Los aliados indígenas tendrán municiones, pero querrán quedárselas. Pero las casas de la zona están llenas de objetos de plomo que se pueden fundir y convertirse en balas. La respuesta es la A. Recogieron cualquier cosa de la que pudieran obtener plomo. Incluso de las ventanas de las casas de Albany. Mientras tanto, Bargoyne también tenía sus propios problemas. Apenas disponía de suministros y no esperaba refuerzos. Los británicos crearon un frente defensivo para reforzar su posición, controlado por enormes barricadas llamadas reductos. Un reducto es una sólida edificación construida con troncos y tierra y fortificada con artillería y parapetos. Mientras Bargoyne se preparaba para la batalla, los milicianos corrían a situarse junto a Gates. Las tropas se engrosaron hasta llegar a 12.000 soldados, el doble de las fuerzas de Bargoyne. Cuando los colonos de Nueva Inglaterra supieron que los milicianos habían derrotado a Bargoyne en la primera batalla de Freeman's Farm, decidieron participar en la lucha. Miles de nuevos milicianos llegaron al campamento estadounidense. El 7 de octubre, Bargoyne decidió lanzar un ataque de prueba sobre el flanco izquierdo estadounidense. Bargoyne envió una fuerza de reconocimiento. Estaba compuesta por buena parte de sus mejores tropas. La adelantó unos 800 metros y empezó a situar su línea en medio de un campo de trigo. Pero Gates había estado esperando exactamente ese movimiento. Envió tropas a atacar a los británicos en el campo de trigo. ¿Cómo atacar las tropas británicas que avanzan? A. Rodearlas y disparar contra ellas con todas las armas disponibles. B. Atacar el flanco, sorprenderles desde la derecha. Y C. Cargar gritando, con todos los milicianos corriendo al mismo tiempo. La respuesta, si disparan a los británicos desde un lado del bosque que rodea el campo de trigo, podrían matar a sus propias tropas situadas en el otro lado. Y el ataque sobre el flanco británico podría ser repelido con el fuego de sus cañones. Pero si todas sus tropas cargan a la vez gritando, entre los británicos cundirá el pánico y no sabrán a quién disparar. La respuesta es la C. A las tres de la tarde, los hombres de Gage cargaron sobre los británicos gritando con todas sus fuerzas. Los británicos dispararon, pero al estar tan asustados, fallaban. Los británicos deberían haberlos destrozado. Pero las balas pasaron por encima de las cabezas de los estadounidenses. Los británicos retrocedieron y formaron una línea defensiva utilizando sus reductos. A los hombres de Gage les costaría mucho superarlos. Necesitaban una táctica de choque para coger desprevenidos a los británicos. ¿Cuál es la mejor manera de sorprender a los británicos? A. Lanzar bombas incendiarias, botellas llenas de aceite de ballena. B. Matar al comandante, disparándole y derribándolo de su montura. Y C. Fuego de artillería para destruir las barricadas. La respuesta... El aceite de ballena es excelente para las lámparas, pero no arderá lo bastante rápido. Y los cañones se encuentran muy lejos y se tardaría demasiado tiempo en traerlos. Pero los comandantes británicos suelen dirigir a sus hombres montados en sus caballos, convirtiéndose así en un blanco fácil. Si logra matar al oficial que se ocupa de la defensa, podría provocar una retirada. La respuesta es la B. Los estadounidenses llegaron a la conclusión de que debían eliminar al general británico. Un tirador trepó a un árbol, disparó y derribó al general. Desde ese momento, la moral de los británicos se vino abajo y huyeron hacia sus fuertes. Aprovechando la confusión en las tropas británicas, Benedict Arnold condujo a sus hombres en un violento ataque contra los reductos. La defensa británica se vino abajo y los soldados se retiraron a la cercana ciudad de Saratoga. Gates disponía de un ejército de 14.000 hombres, mientras que el ejército británico había quedado reducido a menos de 4.000. A Bargoyne le parecía que ya no había nada que hacer. Los estadounidenses le superaban en número y no le quedaba otra alternativa que luchar por última vez o rendirse. Bargoyne inició las negociaciones para su rendición, pero Gates exigió que los soldados británicos permanecieran en el país como prisioneros de guerra. Bargoyne, que esperaba unas condiciones de rendición más honrosas, se negó. En lugar de dejar que sus hombres se rindieran y se convirtieran en prisioneros, respondió a Gates que sus hombres preferirían resistir hasta el último asalto antes que rendirse bajo esas condiciones. Bargoyne estaba ganando tiempo, mientras esperaba que llegasen a su rescate más tropas británicas desde Nueva York por el río Hudson. Aunque Gates estaba impaciente por finalizar esas negociaciones, no podía forzar a Bargoyne a ceder. ¿Cómo puede forzar a los británicos a rendirse? A. Ejecutando a los prisioneros de guerra, pues tal hecho impresionará a los británicos. B. Cancelando las negociaciones y dejar que Bargoyne se muera de hambre. Y C. Amenazando con atacar, ya que sólo la fuerza puede acabar por convencer a Bargoyne. ¿La respuesta? Ejecutar a los prisioneros de guerra puede enfurecerlo bastante a los británicos como para decidirlos a luchar a muerte. Y cancelar las negociaciones no convencerá al orgulloso Bargoyne de que se rinda, preferirá morirse de hambre. Pero el ejército de Gates es ahora enorme y un ataque acabaría con las debilitadas fuerzas de Bargoyne rápidamente. La respuesta es la C. El 16 de octubre Gates dio un ultimátum a Bargoyne. Finalmente Gates dijo, Tenéis 10 minutos, no habrá más negociaciones. Si no aceptáis las condiciones del documento que hemos puesto sobre la mesa, pienso atacar nuevamente tan pronto como pueda. Por lo que respecta a Bargoyne, eso bastó. Accedió a rendirse. La derrota de Bargoyne en Saratoga puso fin al proyecto británico de controlar Nueva York. El ejército estadounidense de Gates demostró que podía enfrentarse a Gran Bretaña y ganar. Francia y otras potencias europeas empezaron entonces a apoyar la revolución. Cuatro años después, la batalla por la libertad había terminado. Saratoga tuvo un importante significado porque era la primera vez que los estadounidenses demostraban que podían luchar en campo abierto contra las fuerzas británicas. Muchos historiadores la consideran una de las batallas más significativas de la historia porque marcó el inicio de la independencia norteamericana que llegaría a tener una influencia mundial. En 1797 el imperio austríaco encabezó una coalición de naciones en contra de la Francia revolucionaria. Su plan consistía en aplastar a la joven república y restituir un monarca en el trono. La Francia revolucionaria representaba una auténtica amenaza para el orden social, económico y político existente en toda Europa. Napoleón Bonaparte ocupaba su primer cargo de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Su misión era vencer al general austríaco Joseph Alvinci para salvar la república francesa. Todo dependía de Napoleón. Era un momento desesperado para la república francesa. Usted es el general Napoleón Bonaparte. Se enfrenta a cuestiones que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos, usted decide. Ponga a prueba su habilidad, estrategia y valor en decisiones de mando. Decisiones de mando. La batalla de Rivoli. En 1789 los franceses iniciaron una revuelta. La noticia de la revolución causó estupor en toda Europa. Las otras monarquías europeas estaban aterrorizadas por lo que la revolución francesa significaba para su estatus quo. En 1791 estalló la guerra. Una coalición de naciones dirigidas por el imperio austríaco estaba decidida a aplastar a la joven república. Pero Francia se defendió. En 1796 los franceses lanzaron una ofensiva estratégica en dos frentes contra Austria. Si no se impedía que los ejércitos de la primera coalición penetrasen en territorio francés se pondría en serio peligro la revolución francesa. A finales de 1796 una serie de derrotas francesas en Alemania dejó la campaña del norte al borde del colapso. El futuro de Francia estaba ahora en las manos de Napoleón Bonaparte un valiente y joven general de 27 años que ocupaba su primer puesto de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Si Francia perdía la guerra en Italia supondría un gran desastre para su ejército. Las tropas austríacas quedarían libres para ocupar Alemania el centro de operaciones más importante. La clave de Italia era Mantua una fortaleza situada en el norte. Durante cuatro meses Napoleón la había asediado. El general Josef Albinzi debía decidir si rompía el asedio y echaba a Napoleón de Italia a cualquier precio. Mantua era importante. Allí había una gran guarnición austríaca y si se tomaba reduciría la confianza de Austria en su fuerza militar del norte de Italia. Además, si los franceses controlaban ese territorio podrían desplegar ejércitos en el sur de Alemania para enfrentarse a Austria. El 11 de enero de 1797 Napoleón se ocupaba de asuntos diplomáticos cuando recibió un mensaje. Albinzi había lanzado un ataque de dos frentes en la llanura de Adige, hacia Mantua. Napoleón debía regresar al campo de batalla inmediatamente para dirigir a su ejército pero sus tropas estaban diseminadas en el norte de Italia. Intentaba proteger Mantua pero no sabía dónde atacarían los austríacos así que intentaba cubrir toda la zona. Usted es Napoleón. ¿Cuál es el mejor lugar desde donde dirigir sus fuerzas? A. En primera línea. Sus hombres necesitan ver que toma la iniciativa. B. En una posición central pues una posición media le permitirá coordinar todas sus fuerzas. Y C. En la retaguardia ya que si algo le pasa a usted la batalla habrá terminado. La respuesta como sus tropas están desperdigadas en una zona muy amplia dirigirlas desde la primera línea o la retaguardia hará que sea difícil poder controlar toda la batalla. Pero si las conduce desde una posición central podrá comunicarse fácilmente con todos los regimientos. La respuesta es la B. Napoleón corrió a su cuartel general de Roberbela un pueblo situado en el centro de la zona desde donde dirigió a sus tropas. Napoleón mantuvo la coordinación el mando y la comunicación con sus fuerzas aunque éstas estaban diseminadas a lo largo de un extenso territorio. El 12 de enero Napoleón recibió la noticia de que los hombres de Alvinzi estaban atacando con dureza en dos frentes. Al norte, cerca de Rivoli un pequeño pueblo de las montañas los austríacos hostigaban la división del general francés Joubert y al este, el general austríaco había ordenado un gran ataque sobre Verona importante ciudad en las llanuras de la Ditche. Napoleón no quería comprometer a sus tropas para repeler un ataque desde el este cuando existía la posibilidad de que también los atacaran desde el norte. Como no estaba seguro del plan de Alvinzi Napoleón necesitaba más información antes de desplegar sus fuerzas. ¿Quién puede ofrecerle la mejor información? A. Los exploradores de la caballería B. Los oficiales del frente Y C. Los prisioneros de guerra austríacos La respuesta A. Los exploradores están limitados a observar al enemigo Y los prisioneros de guerra pueden no conocer los planes más recientes Pero como sus oficiales se enfrentan diariamente al enemigo resultan idóneos para ofrecerle la información más detallada. La respuesta es la B. A las 9 de la mañana del 13 de enero Napoleón pidió al general Joubert un informe sobre la situación en el norte. Si había una fuerza superior a 9.000 soldados sin duda que Alvinzi buscaba un ataque a gran escala. Todos los generales sabían que para triunfar era necesario tomar las decisiones correctas pero Napoleón aún más porque le importaban mucho las tácticas. Abordaba todas sus operaciones con precisión matemática y era muy cuidadoso con el tema del espionaje. La tarde del 13 de febrero Napoleón recibió un mensaje desesperado del general Joubert. Sus 10.000 soldados se enfrentaban a más de 20.000 enemigos en el norte. Napoleón actuó con gran rapidez y ordenó que la infantería, la artillería y la caballería partiesen hacia Rívoli mientras corría a ponerse al frente en el campo de batalla. Llegó allí a las 2 de la mañana y encontró a los hombres de Joubert intimidados ante la superior fuerza de los austríacos. Con los refuerzos franceses a horas de distancia Napoleón debía subir la moral de sus hombres para que resistieran en sus posiciones. ¿Cómo debería animar a sus tropas? A. Uno a uno pues una conexión personal reforzará la lealtad de sus hombres B. En pequeños grupos ya que una serie de reuniones le permitirá dirigirse a rangos y regimientos individuales y C. En general formando una gran asamblea para asegurarse de que habla con todos. 14 de enero de 1797 la batalla de Rívoli el general austríaco Albinzi y más de 20.000 soldados llevaban a cabo un audaz asalto para librar el sitio de Mantua ciudad estratégica del norte de Italia. El general francés Napoleón Bonaparte debía detenerles en Rívoli pero su ejército se enfrentaba a otro que le doblaba en número. Ahora Napoleón debía animar a sus hombres a luchar. Usted es Napoleón ¿Cómo debería animar a sus tropas? A. Uno a uno pues una conexión personal reforzará la lealtad de sus hombres B. En pequeños grupos ya que una serie de reuniones le permitirá dirigirse a rangos y regimientos individuales y C. En general formando una gran asamblea para asegurarse de que habla con todos. La respuesta dirigirse a sus soldados en grupos grandes o pequeños no tendrá tanto impacto como una conexión personal. Si se toma el tiempo de hablar con algunos hombres la noticia se extenderá por todo el ejército y eso inspirará una gran lealtad. La respuesta es la A. Napoleón paseó por el campamento y habló con los hombres uno a uno utilizando su poderoso carisma para seducirles y animarles. Napoleón era un buen psicólogo y sabía lo que podía motivar a los hombres a lanzarse a luchar en una batalla. En eso era todo un maestro. Con los hombres ya preparados para la lucha Napoleón subió a una colina para estudiar el campo de batalla y observó las hogueras enemigas a la luz de la luna. ¿Qué es lo más importante de las hogueras enemigas? A. La cantidad de hogueras. B. La distancia entre las hogueras. Y C. La posición de las hogueras. B. La respuesta. Aunque la cantidad de hogueras indica el tamaño de la fuerza enemiga y la distancia indica lo cerca que están la información más importante es la de su posición. La situación de las hogueras revela cómo piensa Alvinzi desplegar sus tropas. La respuesta es la C. La noche en que llegó al campo de batalla de Rivoli observó cinco grupos separados de hogueras e inmediatamente dedujo que los austríacos pensaban atacar en cinco o más columnas separadas. El ejército austríaco estaba dividido en cinco secciones diferentes. Había tres columnas frente al ejército de Napoleón y otras dos situadas en la base del Valle de la Digge. Napoleón decidió atacar por la mañana temprano para apoderarse de los puntos más elevados antes de que los austríacos pudieran consolidar sus fuerzas para defendernos. A las cuatro de la mañana Napoleón ordenó un ataque nocturno para alejar a los guardias austríacos de las colinas de Trombalora. Obtendría así ventaja situando a su ejército entre las fuerzas de Alvinzi y venciéndolas primero a una y luego a la otra. Se trataba de una táctica que se convertiría en su firma, la famosa estrategia de la posición central. Que iniciara la acción con una fuerza numéricamente inferior fue algo sorprendente para los austríacos. Viéndolo en retrospectiva estaba muy en sintonía con su manera de actuar. Valencia, iniciativa, agresividad, ataques al enemigo para desestabilizarlo, dividirlo y vencerlo. A las seis de la mañana empezó la batalla de Rivoli. Napoleón ordenó al grueso de su ejército que se dirigiera contra los 12.000 austríacos que estaban desplegados ante ellos, pero tenía que evitar que los 8.000 soldados austríacos restantes escalaran un estrecho camino que subía desde el valle de la Ditte. Si esa segunda fuerza austríaca conseguía pasar, podría ser un auténtico desastre. ¿Cómo defender el estrecho camino? A. Con la caballería. Una carga apartaría a los austríacos del camino. B. Con fortificaciones, ya que las defensas fabricadas con troncos serían obstáculos muy difíciles de evitar. Y C. Con la infantería. El estrecho terreno permitiría que una pequeña fuerza mixta de hombres y artillería mantuviera al enemigo a raya. La respuesta, la caballería no podrá maniobrar fácilmente en el estrecho camino y preparar grandes fortificaciones llevará demasiado tiempo. Pero como el camino es estrecho y empinado, una pequeña fuerza de soldados puede repeler el ataque. La respuesta es la C. Una semibrigada apoyada por un contingente de artillería era más que eficaz para mantener a las tropas austríacas debido a la dificultad del terreno por el que debían ascender. Napoleón envió mil soldados a custodiar el estrecho camino. Usó el resto de su ejército para atacar a los austríacos en trombolora. Los soldados de Napoleón repelieron al enemigo con fuego de mosquetes y bayonetas. Fue una lucha brutal, un continuo de ataques y contraataques. Los franceses atacaban apoderándose de algunas posiciones. Luego los austríacos contraatacaban con sus tres columnas haciendo retroceder a los franceses. Entonces, los austríacos empezaron a superar las tropas del flanco izquierdo de la línea francesa. Asustados, los soldados franceses empezaron a huir dejando un gran hueco en la línea. ¿Cómo cubrir el hueco en su línea? A. Reuniendo a los soldados en retirada llamándoles con un rotundo redoble de tambor. B. Llevando refuerzos, nuevos soldados, hacia delante. Y C. Desplegando a los hombres restantes a lo largo de toda la línea. 14 de enero de 1797, la mañana del primer día de la batalla de Rivoli. Las fuerzas del general francés Napoleón Bonaparte luchaban por mantener manto afuera del alcance del general austríaco Josef Alvinci. Pero los soldados de Alvinci habían superado por la izquierda la línea de Napoleón. Los franceses huían aterrados dejando un gran hueco. Usted es Napoleón. ¿Cómo cubrir el hueco en su línea? A. Reuniendo a los soldados en retirada llamándoles con un rotundo redoble de tambor. B. Llevando refuerzos, nuevos soldados, hacia delante. Y C. Desplegando a los hombres restantes por toda la línea. La respuesta, los soldados que se retiran huyen aterrados y será imposible reunirles mediante un redoble de tambor. y desplegar a sus hombres sólo conseguirá debilitar el resto de su línea. Pero si lleva los refuerzos hacia delante podrá cubrir el hueco. La respuesta es la B. Por suerte, los refuerzos franceses del general Massena empezaban a llegar. Napoleón les ordenó avanzar para cubrir el hueco. Una hora después, Tronvalora estaba de nuevo en manos francesas. Mientras tanto, el centro de la línea de Napoleón estaba sufriendo un duro ataque y poco a poco iba perdiendo terreno. Pronto, sus hombres se vieron obligados a abandonar los cañones que cayeron en manos austríacas. Esto es muy importante. Si pierdes los cañones, debes contraatacar y recuperarlos. No quieres que estén en manos del enemigo porque los puede usar contra ti. ¿Cómo obligar a sus soldados a recuperar los cañones? ¿Ah? Sobornándoles, ofreciendo doble ración a aquellos que contraataquen. B. Amenazándoles, matando a los soldados que se nieguen a cargar. Y C. Mofándose de ellos para poner a prueba su orgullo. La respuesta, ofrecer doble ración no animará a los hombres a arriesgar su vida para recuperar los cañones. Y las amenazas pueden provocar el pánico. Pero desafiar el orgullo de sus soldados conseguirá que estos recuperen los ánimos. La respuesta es la C. Un oficial lanzó comentarios burlones a los soldados provocando un contundente contraataque. Les dijo decimocuarta ¿Permitiréis en serio que capturen vuestros cañones? Por supuesto la respuesta fue no. Y entonces un gran grupo de la decimocuarta contraatacó recuperando sus cañones. Los regimientos empezaron a sentir un cierto orgullo y que un oficial se dirigiera a ellos personalmente de ese modo tuvo un gran efecto sobre su ánimo. Las tropas francesas que vigilaban el estrecho paso que conducía a la meseta comenzaron a tener problemas. Los austríacos del Valle de la Digje disponían de cañones y les disparaban desde el otro lado del río. Los franceses resistieron todo lo que pudieron pero la intensidad de los bombardeos les obligó finalmente a retirarse. Los austríacos empezaron a ascender. Cuando los austríacos empezaron a asediar las colinas desde el Valle de la Digje las cosas no podían ir peor. Otra división austríaca compuesta por unos 4.500 hombres apareció detrás de las posiciones francesas. Todo indicaba que Bonaparte estaba a punto de ser rodeado. La situación parecía desesperada pero Napoleón estudió nuevamente el campo de batalla con tranquilidad y decidió que debía contraatacar rápido o perdería la batalla. ¿Cómo debería contraatacar? A. Con los cañones algunas piezas de artillería bien situadas bastarían. B. Con un ataque masivo de la infantería colocando a todos sus hombres frente al enemigo que se acercaba. Y C. Realizando un ataque combinado contra los austríacos con una pequeña fuerza tanto de artillería como de infantería y caballería. La respuesta los cañones no detendrán a los atacantes y un ataque masivo de la infantería dejaría el resto del campo de batalla en situación vulnerable. Pero si concentra una pequeña fuerza de artillería infantería y caballería en el punto de ataque superará a su enemigo y éste tendrá que retirarse. La respuesta es la C. Napoleón esperó hasta que las tropas de Alvinzi coronaron la meseta y entonces les dispararon a bocajarro proyectiles repletos de bolas de hierro a los que siguió una carga de infantería y caballería. La intensidad del ataque sorprendió a los austríacos que empezaron a retroceder en total desorden. Aquello tuvo un efecto dominó. Las tropas francesas les disparaban con mosquetes de infantería y con artillería y la caballería cargaba contra ellos así que los austríacos empezaron a retroceder presos del pánico. Esa misma noche Napoleón recibió la noticia de que 7.000 austríacos al mando del general Provera se acercaban desde el este por la llanura de la Didje hacia Mantua. Había que detenerles a toda costa. ¿A quién podría enviar para dirigir las fuerzas contra Provera? A. Al general Masena su general de máxima confianza. B. Al general Joubert ya que usted debe quedarse hasta derrotar al general Alvinzi en Rivoli. Y C. Napoleón mismo para ocuparse de esta nueva y gran amenaza. La respuesta aunque tanto el general Masena como el general Joubert son oficiales en los que puede confiar el principal objetivo es evitar el ataque a Mantua. Es imperativo que sea Napoleón quien se ocupe personalmente. La respuesta es la C. Napoleón tenía todo bajo control. Pasó de la amenaza inmediata de Rivoli a la amenaza potencial contra Mantua. Napoleón dejó al general Joubert al mando de las tropas en Rivoli mientras él corría hacia el sur pidiendo refuerzos en toda Italia. Para llegar a tiempo las tropas tuvieron que marchar toda la noche. Podía movilizar las tropas muy deprisa con marchas nocturnas. El esfuerzo del ejército francés y su entusiasmo por Napoleón consiguieron que todo terminara bien. Las fuerzas de Napoleón vencieron a Provera cerca de la favorita un pequeño palacio a tres kilómetros de Mantua. Al norte el general Joubert consiguió alejar las tropas del general Alvinzi de Rivoli. Cuando Alvinzi empezó la campaña su ejército constaba de casi 50.000 hombres. Al final solo quedaban 13.000 soldados efectivos. El ejército austríaco estaba desmoralizado. Aunque el intento de romper el sitio había fracasado los austríacos atrapados entre los muros de Mantua resistieron dos semanas más. Pero finalmente el 2 de febrero sus 30.000 hombres se rindieron y entregaron la ciudad. Era evidente que la situación era desesperada ya que la única opción era la rendición. Como resultado de su victoria en Rivoli y la caída de Mantua Napoleón conquistó buena parte de Italia para Francia. En otoño de 1797 Austria se vio obligada a firmar un tratado de paz con los franceses que negoció el mismo Napoleón. No solo había salvado a la Francia revolucionaria sino que Napoleón alcanzó un enorme prestigio como comandante y como diplomático. Demostró que era el mejor comandante en jefe y que pese a que era muy joven pues tenía solo 27 o 28 años podía obtener grandes victorias. Utilizó todas las estrategias de las guerras napoleónicas y la campaña de Rivoli fue esencial para alcanzar su legendaria reputación. poderarse de los puntos más elevados antes de que los austríacos pudieran consolidar sus fuerzas para defendernos. A las 4 de la mañana Napoleón ordenó un ataque nocturno para alejar a los guardias austríacos de las colinas de Trombalora. Obtendría así ventaja situando a su ejército entre las fuerzas de Alvinci y venciéndolas primero a una y luego a la otra. Se trataba de una táctica que se convertiría en su firma la famosa estrategia de la posición central. que iniciara la acción con una fuerza numéricamente inferior fue algo sorprendente para los austríacos viéndolo en retrospectiva estaba muy en sintonía con su manera de actuar. Valencia iniciativa agresividad ataques al enemigo para desestabilizarlo dividirlo y vencerlo. A las seis de la mañana empezó la batalla de Rivoli. Napoleón ordenó al grueso de su ejército que se dirigiera contra los 12.000 austríacos que estaban desplegados ante ellos pero tenía que evitar que los 8.000 soldados austríacos restantes escalaran un estrecho camino que subía desde el valle de la Didge si esa segunda fuerza austríaca conseguía pasar podría ser un auténtico desastre. ¿Cómo defender el estrecho camino? A con la caballería una carga apartaría a los austríacos del camino B con fortificaciones ya que las defensas fabricadas con troncos serían obstáculos muy difíciles de evitar y C con la infantería el estrecho terreno permitiría que una pequeña fuerza mixta de hombres y artillería mantuviera al enemigo a raya la respuesta la caballería no podrá maniobrar fácilmente en el estrecho camino y preparar grandes fortificaciones llevará demasiado tiempo pero como el camino es estrecho y empinado una pequeña fuerza de soldados puede repeler el ataque la respuesta es la C una semibrigada apoyada por un contingente de artillería era más que eficaz para mantener a las tropas austríacas debido a la dificultad del terreno por el que debían ascender Napoleón envió mil soldados a custodiar el estrecho camino usó el resto de su ejército para atacar a los austríacos en trombolora los soldados de Napoleón repelieron al enemigo con fuego de mosquetes y bayonetas fue una lucha brutal un continuo de ataques y contraataques los franceses atacaban apoderándose de algunas posiciones luego los austríacos contraatacaban con sus tres columnas haciendo retroceder a los franceses entonces los austríacos empezaron a superar las tropas del flanco izquierdo de la línea francesa asustados los soldados franceses empezaron a huir dejando un gran hueco en la línea ¿cómo cubrir el hueco en su línea? A reuniendo a los soldados en retirada llamándoles con un rotundo redoble de tambor B llevando refuerzos nuevos soldados hacia adelante y C desplegando a los gente tan pronto como pueda por lo que respecta a Vargoyn eso bastó accedió a rendirse la derrota de Vargoyn en Saratoga puso fin al proyecto británico de controlar Nueva York el ejército estadounidense de Gates demostró que podía enfrentarse a Gran Bretaña y ganar Francia y otras potencias europeas empezaron entonces a apoyar la revolución cuatro años después la batalla por la libertad había terminado Saratoga tuvo un importante significado porque era la primera vez que los estadounidenses demostraban que podían luchar en campo abierto contra las fuerzas británicas muchos historiadores la consideran una de las batallas más significativas de la historia porque marcó el inicio de la independencia norteamericana que llegaría a tener una influencia mundial en 1776 la 1897 el imperio austríaco encabezó una coalición de naciones en contra de la Francia revolucionaria. Su plan consistía en aplastar a la joven república y restituir un monarca en el trono. La Francia revolucionaria representaba una auténtica amenaza para el orden social, económico y político existente en toda Europa. Napoleón Bonaparte ocupaba su primer cargo de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Su misión era vencer al general austríaco Josef Albinzi para salvar la república francesa. Todo dependía de Napoleón. Era un momento desesperado para la república francesa. Usted es el general Napoleón Bonaparte. Se enfrenta a cuestiones que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos, usted decide. Ponga a prueba su habilidad, estrategia y valor en decisiones de mando. Decisiones de mando. La batalla de Rivoli. En 1789 los franceses iniciaron una revuelta. La noticia de la revolución causó estupor en toda Europa. Las otras monarquías europeas estaban aterrorizadas por lo que la revolución francesa significaba para su estatus quo. En 1791 estalló la guerra. Una coalición de naciones dirigidas por el imperio austríaco estaba decidida a aplastar a la joven república. Pero Francia se defendió. En 1796 los franceses lanzaron una ofensiva estratégica en dos frentes contra Austria. Si no se impedía que los ejércitos de la primera coalición penetrasen en territorio francés, se pondría en serio, se rindieran y se convirtieran en prisioneros, respondió a Gates que sus hombres preferirían resistir hasta el último asalto antes que rendirse bajo esas condiciones. Bargoyne estaba ganando tiempo, mientras esperaba que llegasen a su rescate más tropas británicas desde Nueva York por el río Hudson. Aunque Gates estaba impaciente por finalizar esas negociaciones, no podía forzar a Bargoyne a ceder. ¿Cómo puede forzar a los británicos a rendirse? A. Ejecutando a los prisioneros de guerra, pues tal hecho impresionará a los británicos. B. Cancelando las negociaciones y dejar que Bargoyne se muera de hambre. Y C. Amenazando con atacar, ya que solo la fuerza puede acabar por convencer a Bargoyne. B. La respuesta, ejecutar a los prisioneros de guerra puede enfurecerlo bastante a los británicos como para decidirlos a luchar a muerte. Y cancelar las negociaciones no convencerá al orgulloso Bargoyne de que se rinda, preferirá morirse de hambre. Pero el ejército de Gates es ahora enorme y un ataque acabaría con las debilitadas fuerzas de Bargoyne rápidamente. La respuesta es la C. B. El 16 de octubre, Gates dio un ultimátum a Bargoyne. Finalmente Gates dijo, tenéis 10 minutos, no habrá más negociaciones. Si no aceptáis las condiciones del documento que hemos puesto sobre la mesa, pienso atacar nuevamente tan pronto como pueda. Por lo que respecta a Bargoyne, eso bastó. Accedió a rendirse. La derrota de Bargoyne en Saratoga puso fin al proyecto británico de controlar Nueva York. El ejército estadounidense de Gates demostró que podía enfrentarse a Gran Bretaña y ganar. Francia y otras potencias europeas empezaron entonces a apoyar la revolución. Cuatro años después, la batalla por la libertad había terminado. Saratoga tuvo un importante significado, porque era la primera vez que los estadounidenses demostraban que podían luchar en campo abierto contra las fuerzas británicas. Muchos historiadores la consideran una de las batallas más significativas de la historia, porque marcó el inicio de la independencia norteamericana, que llegaría a tener una influencia mundial. En 1797 el imperio austríaco encabezó una coalición de naciones en contra de la Francia revolucionaria. Su plan consistía en aplastar a la joven república y restituir un monarca en el trono. La guerra en Italia supondría un gran desastre para su ejército. Las tropas austríacas quedarían libres para ocupar Alemania, el centro de operaciones más importante. La clave de Italia era Mantua, una fortaleza situada en el norte. Durante cuatro meses, Napoleón la había asediado. El general Josef Alvinzi debía decidir si rompía el asedio y echaba a Napoleón de Italia a cualquier precio. Mantua era importante. Allí había una gran guarnición austríaca y, si se tomaba, reduciría la confianza de Austria en su fuerza militar del norte de Italia. Además, si los franceses controlaban ese territorio, podrían desplegar ejércitos en el sur de Alemania para enfrentarse a Austria. El 11 de enero de 1797, Napoleón se ocupaba de asuntos diplomáticos cuando recibió un mensaje. Alvinzi había lanzado un ataque de dos frentes en la llanura de Adige, hacia Mantua. Napoleón debía regresar al campo de batalla inmediatamente para dirigir a su ejército, pero sus tropas estaban diseminadas en el norte de Italia. Intentaba proteger Mantua, pero no sabía dónde atacarían los austríacos, así que intentaba cubrir toda la zona. Usted es Napoleón. ¿Cuál es el mejor lugar desde donde dirigir sus fuerzas? A. En primera línea. Sus hombres necesitan ver que toma la iniciativa. B. En una posición central, pues una posición media le permitirá coordinar todas sus fuerzas. Y C. En la retaguardia, ya que si algo le pasa a usted, la batalla habrá terminado. B. La respuesta, como sus tropas están desperdigadas en una zona muy amplia, dirigirlas desde la primera línea o la retaguardia hará que sea difícil poder controlar toda la batalla. Pero si las conduce desde una posición central, podrá comunicarse fácilmente con todos los regimientos. La respuesta es la B. B. Napoleón corrió a su cuartel general de Robervela, un pueblo situado en el centro de la zona, desde donde dirigió a sus tropas. Napoleón mantuvo la coordinación, el mando y la comunicación con sus fuerzas, aunque éstas estaban diseminadas a lo largo de un extenso territorio. B. El 12 de enero, Napoleón recibió la noticia de que los hombres de Alvinzi estaban atacando con dureza en dos frentes. Al norte, cerca de Rivoli, un pequeño pueblo de las montañas, los austríacos hostigaban la división del general francés Joubert. Y al este, el general austríaco había ordenado un gran ataque sobre Verona, importante ciudad en las llanuras de la Ditche. B. Napoleón no quería comprometer a sus tropas para repeler un ataque desde el este, cuando existía la posibilidad de que también los atacaran desde el norte. Como no estaba seguro del plan de Alvinzi, Napoleón necesitaba más información antes de desplegar sus fuerzas. ¿Quién puede ofrecerle la mejor información? A. Los exploradores de la caballería. B. Los oficiales del frente. Y C. Los prícomo de infantería y caballería. La respuesta, los cañones no detendrán a los atacantes y un ataque masivo de la infantería dejaría el resto del campo de batalla en situación vulnerable. Pero si concentra una pequeña fuerza de artillería, infantería y caballería en el punto de ataque, superará a su enemigo y éste tendrá que retirarse. La respuesta es la C. B. Napoleón esperó hasta que las tropas de Alvinzi coronaron la meseta y entonces les dispararon a bocajarro proyectiles repletos de bolas de hierro a lo que siguió una carga de infantería y caballería. La intensidad del ataque sorprendió a los austríacos, que empezaron a retroceder en total desorden. Aquello tuvo un efecto dominó. Las tropas francesas les disparaban con mosquetes de infantería y con artillería y la caballería cargaba contra ellos. Así que los austríacos empezaron a retroceder presos del pánico. Esa misma noche, Napoleón recibió la noticia de que 7.000 austríacos al mando del general Provera se acercaban desde el este por la llanura de la Didge hacia Mantua. Había que detenerles a toda costa. ¿A quién podría enviar para dirigir las fuerzas contra Provera? A. Al general Massena, su general de máxima confianza. B. Al general Joubert, ya que usted debe quedarse hasta derrotar al general Alvinzi en Rivoli. Y C. Napoleón mismo, para ocuparse de esta nueva y gran amenaza. La respuesta, aunque tanto el general Massena como el general Joubert son oficiales en los que puede confiar, el principal objetivo es evitar el ataque a Mantua. Es imperativo que sea Napoleón quien se ocupe personalmente. La respuesta es la C. Napoleón tenía todo bajo control. Pasó de la amenaza inmediata de Rivoli a la amenaza potencial contra Mantua. Napoleón dejó al general Joubert al mando de las tropas en Rivoli mientras él corría hacia el sur pidiendo refuerzos en toda Italia. Para llegar a tiempo, las tropas tuvieron que marchar toda la noche. Podía movilizar las tropas muy deprisa con marchas nocturnas. El esfuerzo del ejército francés y su entusiasmo por Napoleón consiguieron que todo terminara bien. Las fuerzas de Napoleón vencieron a Provera cerca de la Favorita, un pequeño palacio a tres kilómetros de Mantua. Al norte, el general Joubert consiguió alejar las tropas del general Alvinzi de Rivoli. Cuando Alvinzi empezó la campaña, su ejército constaba de casi 50.000 hombres. Al final, solo quedaban 13.000 soldados efectivos. El ejército austríaco estaba desmoralizado. Aunque el intento de romper el sitio había fracasado, los austríacos atrapados entre los muros de Mantua resistieron dos semanas más. El general británico John Vargoyne se dirige hacia Nueva York para acabar con la resistencia estadounidense. Para vencer a Vargoyne, el general Horacio Gates debe hallar el mejor terreno junto al río Hudson para librar la batalla. Usted es el general Horacio Gates. ¿Cuál es el mejor lugar para atacar al enemigo? A. Un barranco estrecho, para atrapar a los británicos y vencerlos. Y B. Una meseta elevada. Es fácil de fortificar. Y C. Una zona pantanosa. El terreno hará que la lucha sea difícil. La respuesta... Es poco probable que los británicos caigan en la trampa de un barranco estrecho. Y en el pantano la lucha resultaría complicada para ambos bandos. Pero una meseta elevada ofrece una gran visibilidad del terreno y es sencilla de defender. La respuesta es la B. Cuando el general Gates y su ejército se dirigieron hacia el norte para enfrentarse a Vargoyne, buscaban una posición defensiva naturalmente fuerte y la encontraron en las colinas de Bimes. Bimes es una meseta elevada sobre el río Hudson. Era la mejor zona que Gates podía encontrar para situar sus defensas contra el ejército de Vargoyne. El 19 de septiembre, los hombres de Gates terminaron de construir trincheras y enormes barricadas de madera. Vargoyne llegó en tres columnas y se instaló en una zona conocida como Freeman's Farm. Freeman's Farm era un claro en el bosque, con un par de cabañas de troncos. Gates prefería librar una batalla defensiva. Su plan era esperar el avance de los británicos. Pero Benedict Arnold, un impulsivo oficial, no estaba de acuerdo con el plan. Arnold quería atacar inmediatamente. Arnold era el lado opuesto a Gates en casi todos los aspectos. Le encantaba estar en el fragor de la batalla. Se trataba de un desafío a la autoridad de Gates y éste tenía que responder. ¿Cómo respondería al desafío de Benedict Arnold? A. Llegar a un acuerdo con él y enviar al combate a un pequeño cuerpo de rifles. B. Encarcelarlo y evitar de este modo que tome parte en la batalla. Y C. Degradarlo y convertirlo en soldado raso. B. Encarcelar a Arnold o degradarle reforzará su autoridad pero necesitará soldados agresivos como él en esta batalla. B. Sin embargo, si se compromete a enviar un pequeño cuerpo de tiradores calmará los ánimos de Arnold. B. Y el ataque sorpresa puede acabar con algunos soldados británicos. B. Le dijo a Arnold que podía conducir a un grupo de hombres hasta el bosque por si los británicos se acercaban por ese camino. B. Allá, que duró todo el día. B. Fue una lucha cambiante y muy sangrienta. B. Al anochecer, los estadounidenses casi habían logrado destruir la columna central británica. B. Pero de repente la columna izquierda de Bargoyne atacó el flanco estadounidense. B. Llegaron desde el río tocando los tambores y las trompetas y atacaron a los estadounidenses por el flanco. La ofensiva estadounidense se desmoronó. B. Los estadounidenses retrocedieron y se retiraron. La batalla acabó en empate. B. Pero Gates y sus tropas habían dado muestras de su poder acabando con 600 soldados británicos. El ánimo rozaba la euforia. B. El objetivo de Gates era evitar que Bargoyne llegase a Albany y había conseguido detener el avance de Bargoyne. B. Pero las tropas estadounidenses tenían un nuevo problema. La munición escaseaba. B. Gates debía encontrar la manera de conseguir más balas. ¿Dónde puede encontrar más munición? A. En las casas de la zona, recogiendo todo tipo de objetos de plomo para fundirlos. B. Los milicianos estadounidenses. Ellos dispondrán de balas. Y C. Los indígenas. Mediante el comercio con las tribus aliadas. 19 de septiembre de 1777. La batalla de Saratoga. Los británicos y los estadounidenses habían terminado en empate. El ejército de Horacio Gates se preparaba para el siguiente asalto contra los británicos. Pero los estadounidenses se estaban quedando sin balas. Usted es el general Horacio Gates. ¿Dónde puede encontrar más munición? A. En las casas de la zona, recogiendo todo tipo de objetos de plomo para fundirlos. B. Los milicianos estadounidenses. Ellos dispondrán de balas. Y C. Los indígenas. Mediante el comercio con las tribus aliadas. A. En las casas de la zona, recogieron cualquier cosa de la que pudieran obtener plomo. Incluso de las ventanas de las casas de Albany. Mientras tanto, Bargoyne también tenía sus propios problemas. Apenas disponía de suministros y no esperaba refuerzos. Los británicos crearon un frente defensivo para reforzar su posición, controlado por enormes barricadas llamadas reductos. Un reducto es una sólida edificación construida con troncos y tierra y fortificada con artillería y parapetos. C. La respuesta, aunque la cantidad de hogueras indica el tamaño de la fuerza enemiga y la distancia indica lo cerca que están, la información más importante es la de su posición. La situación de las hogueras revela cómo piensa Alvinzi desplegar sus tropas. La respuesta es la C. La noche en que llegó al campo de batalla de Rivoli observó cinco grupos separados de hogueras e inmediatamente dedujo que los austríacos pensaban atacar en cinco o más columnas separadas. El ejército austríaco estaba dividido en cinco secciones diferentes. Había tres columnas frente al ejército de Napoleón y otras dos situadas en la base del Valle de la Ditche. Napoleón decidió atacar por la mañana temprano para apoderarse de los puntos más elevados antes de que los austríacos pudieran consolidar sus fuerzas para defendernos. A las cuatro de la mañana Napoleón ordenó un ataque nocturno para alejar a los guardias austríacos de las colinas de Trombalora. Obtendría así ventaja situando a su ejército entre las fuerzas de Alvinzi y venciéndolas primero a una y luego a la otra. Se trataba de una táctica que se convertiría en su firma, la famosa estrategia de la posición central. Que iniciara la acción con una fuerza numéricamente inferior fue algo sorprendente para los austríacos. Viéndolo en retrospectiva, estaba muy en sintonía con su manera de actuar. Valencia, iniciativa, agresividad, ataques al enemigo para desestabilizarlo, dividirlo y vencerlo. A las seis de la mañana empezó la batalla de Rivoli. Napoleón ordenó al grueso de su ejército que se dirigiera contra los 12.000 austríacos que estaban desplegados ante ellos. Pero tenía que evitar que los 8.000 soldados austríacos restantes escalaran un estrecho camino que subía desde el Valle de la Didge. Si esa segunda fuerza austríaca conseguía pasar, podría ser un auténtico desastre. ¿Cómo defender el estrecho camino? A. Con la caballería. Una carga apartaría a los austríacos del camino. B. Con fortificaciones, ya que las defensas fabricadas con troncos serían obstáculos muy difíciles de evitar. Y C. Con la infantería. El estrecho terreno permitiría que una pequeña fuerza mixta de hombres y artillería mantuviera al enemigo a raya. ¿La respuesta? La caballería no podrá maniobrar fácilmente en el estrecho camino. Y preparar grandes fortificaciones llevará demasiado tiempo. Pero como el camino es estrecho y empinado, una pequeña fuerza de soldados puede repeler el ataque. La respuesta es la C. Una semibrigada apoyada por un contingente de artillería era más que eficaz para mantener a las tropas austríacas debido a la dificultad del terreno por el que debían ascender. Napoleón envió mil soldados a custodiar el estrecho camino. Usó el resto de su ejército para atacar a los austríacos en trombolora. Pero desafiar el orgullo de sus soldados conseguirá que estos recuperen los ánimos. La respuesta es la C. Un oficial lanzó comentarios burlones a los soldados provocando un contundente contraataque. Les dijo, décimo cuarta, ¿permitiréis en serio que capturen vuestros cañones? Por supuesto la respuesta fue no. Y entonces un gran grupo de la décimo cuarta contraatacó recuperando sus cañones. Los regimientos empezaron a sentir un cierto orgullo y que un oficial se dirigiera a ellos personalmente de ese modo tuvo un gran efecto sobre su ánimo. Las tropas francesas que vigilaban el estrecho paso que conducía a la meseta comenzaron a tener problemas. Los austríacos del Valle de la Digge disponían de cañones y les disparaban desde el otro lado del río. Los franceses resistieron todo lo que pudieron pero la intensidad de los bombardeos les obligó finalmente a retirarse. Los austríacos empezaron a ascender. Cuando los austríacos empezaron a asediar las colinas desde el Valle de la Digge las cosas no podían ir peor. Otra división austríaca compuesta por unos 4.500 hombres apareció detrás de las posiciones francesas. Todo indicaba que Bonaparte estaba a punto de ser rodeado. La situación parecía desesperada pero Napoleón estudió nuevamente el campo de batalla con tranquilidad y decidió que debía contraatacar rápido o perdería la batalla. ¿Cómo debería contraatacar? A. Con los cañones. Algunas piezas de artillería bien situadas bastarían. B. Con un ataque masivo de la infantería colocando a todos sus hombres frente al enemigo que se acercaba. Y C. Realizando un ataque combinado contra los austríacos con una pequeña fuerza tanto de artillería como de infantería y caballería. B. La respuesta. B. Los cañones no detendrán a los atacantes y un ataque masivo de la infantería dejaría el resto del campo de batalla en situación vulnerable. B. Pero si concentra una pequeña fuerza de artillería, infantería y caballería en el punto de ataque superará a su enemigo y éste tendrá que retirarse. B. La respuesta es la C. B. Napoleón esperó hasta que las tropas de Alvinzi coronaron la meseta y entonces les dispararon a bocajarro proyectiles repletos de bolas de hierro a lo que siguió una carga de infantería y caballería. La intensidad del ataque sorprendió a los austríacos que empezaron a retroceder en total desorden. B. Aquello tuvo un efecto dominó. Las tropas francesas les disparaban con mosquetes de infantería y con artillería y la caballería cargaba contra ellos. Así que los austríacos empezaron a retroceder presos del pánico. Esa misma noche, Napoleón recibió la noticia de que 7.000 austríacos al mando del general Provera se acercaban desde el este por la llanura de la deuda. B. La guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. B. En 1797 el imperio austríaco encabezó una coalición de naciones en contra de la Francia revolucionaria. Su plan consistía en aplastar a la joven república y restituir un monarca en el trono. La Francia revolucionaria representaba una auténtica amenaza para el orden social, económico y político existente en toda Europa. Napoleón Bonaparte ocupaba su primer cargo de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Su misión era vencer al general austríaco Josef Albinzi para salvar la república francesa. Todo dependía de Napoleón. Era un momento desesperado para la república francesa. Usted es el general Napoleón Bonaparte. Se enfrenta a cuestiones que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Nosotros preguntamos. Usted decide. Ponga a prueba su habilidad, estrategia y valor en decisiones de mando. Decisiones de mando. La batalla de Rivoli. En 1789 los franceses iniciaron una revuelta. La noticia de la revolución causó estupor en toda Europa. Las otras monarquías europeas estaban aterrorizadas por lo que la revolución francesa significaba para su estatus quo. En 1791 estalló la guerra. Una coalición de naciones dirigidas por el imperio austríaco estaba decidida a aplastar a la joven república. Pero Francia se defendió. En 1796 los franceses lanzaron una ofensiva estratégica en dos frentes contra Austria. Si no se impedía que los ejércitos de la primera coalición penetrasen en territorio francés, se pondría en serio peligro la revolución francesa. A finales de 1796, una serie de derrotas francesas en Alemania dejó la campaña del norte al borde del colapso. El futuro de Francia estaba ahora en las manos de Napoleón Bonaparte, un valiente y joven general de 27 años que ocupaba su primer puesto de importancia como comandante en jefe del ejército francés en Italia. Si Francia perdía la guerra en Italia, supondría un gran desastre para su ejército. Las tropas austríacas quedarían libres para ocupar Alemania, el centro de operaciones más importante. La clave de Italia era Mantua, una fortaleza situada en el norte. Durante cuatro meses, Napoleón la había asediado. El general Josef Alvinzi debía decidir si rompía el asedio y echaba a Napoleón de Italia a cualquier precio. Mantua era importante. Allí había una gran guarnición australiana.